¡Vamos, zorrita! ¡Gózatelo ahí abajo con el líder rebelde! Bueno, la cosa es que... no lo tengo. ¡Pero cómo eres tan lerda e inútil! Es inofensivo, eso creo. Es solo un troll peludo. ¡Sí, como tu puta madre! Bueno, me equivocaba. Iré yo a la última. ¡No, tenías razón! ¡Te empujo ya a la mierda! ¡Pero qué putes y voz, pa' joder! Vaya maquillaje barato que compras. Pareces un oso panda. ¡Cerrar la boca, cojones! ¡Os van a escuchar todos los malos! Esto se ha quedado sin cobertura. Cornelia, si no te quitas, te vas a llevar una hostia. Ya os estáis colando con decirme qué coño tengo que hacer. He pensado en ti y me ha salido un pedazo de squid. ¡Pelicitos! ¡Pelicitos! Bueno, a nada no llegamos. Bueno, yo tengo una idea. La sorpresa por el culo. ¡Yo primero! ¡Es una pasada! ¡Me he empitonado! El clítoris de Koñokar está aquí. Y las guardianas. ¡Es hora de rajar tetas!